En este video te voy a enseñar a como ganar 241 dolares ahora mismo Check it out Hola te saludo a Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y ative las notificaciones para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 241 dolares ahora mismo Are you ready? Say yes I'm ready! Then let's go! Ok, estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Para lo que has venido, aprender a como ganar 241 dolares ahora mismo Muchos de ustedes me han estado contactando en las ultimas 24 horas preguntándome Franco, quiero que me enseñes una estrategia para ganar dinero de verdad Me refiero a 200 dolares a mas, perfecto Esta estrategia que te voy a mostrar, enseñar en este video Es para que al menos ganes 241 dolares ya Y obviamente, como yo siempre soy transparente con todos ustedes Voy a mostrarte, estamos en mi celular En primer lugar vamos a ver aquí que día y que hora es hoy Y puedes ver aquí que estamos en Washington DC Son las 11 y 5, voy a darle aquí a refrescar 11 y 10, perfecto 11 y 10 de la noche, martes 31 de marzo del 2020 Voy a mostrarte mi celular Para que veas que he ganado una de mis fuentes de trafico Solamente mis fuentes de ingresos El día de hoy, vamos a darle aquí Como tú ves estamos dentro de mi celular Perfecto para que veas, son las 11 y 11 Y acá son las 11 y 10 Voy a nuevamente darle aquí a refrescar 11 y 11 en la computadora Y como puedes ver aquí, 11 y 11 también en mi celular Y voy a mostrarte mis notificaciones para que veas Como puedes ver, martes 31 de marzo Puedes ver allí que hay cuantos 191 dólares con 90 centavos Un depósito directo a mi banco Wells Fargo Y a Paypal 50 dólares directos el día de hoy 11 y 11, martes 31 de marzo Perfecto, tengo tu atención Ok, voy a enseñarte a ganar dinero éticamente por internet 200 dólares a más, 241 dólares ya Obviamente tú, todos los que están viendo el video en estos momentos Incluyéndome, estamos pasando por una situación en el mundo Que nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces cada vez más personas están acudiendo a internet Para poder buscar más formas de ganar dinero Dinero real, no estoy hablando aquí de bajarte una aplicación Y ganar 50 centavos de dólar o un dólar, no Estamos hablando de dinero con el cual puedes lograr muchas cosas Inclusive suplir tu sueldo, ¿ok? Si por allí te está afectando esta situación Entonces esta estrategia es para ti Presta mucha atención Prometo brindarte valor absoluto con ejemplos Ya te mostré que yo estoy ganando esta cantidad Una sola fuente de ingresos No te he mostrado mi cuenta de Stripe No te he mostrado nada más Solamente lo que acabo de brindarte aquí En mis notificaciones ¿De qué? De mi celular ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Sin sencillo Es muy sencillo, es muy fácil Voy a mostrarte esto acá rápidamente Como tú puedes ver Aquí yo he puesto www.embudo y tienda Hoy en día, obviamente las personas lo que quieren es comenzar un negocio en internet ¿Verdad? Todo el mundo quiere comenzar un negocio en internet Inclusive personas que antes no estaban interesadas en comenzar un negocio por internet Dado que la situación está pegándole a todo el mundo ¿Ok? Por los temas ya conocidos Quieren buscar información para comenzar un negocio en internet Entonces si tú ahora mismo te vas a Google Y tipeas cómo comenzar un negocio real en internet Lo primero que te va a parecer es Necesitas tener o un sitio web Una website O necesitas tener un embudo de ventas O necesitas tener una tienda Obviamente en internet Si tú quieres vender algo Lo que sea Necesitas cualquiera de estas tres cosas Entonces si tú quieres una website Quieres construir una website Obviamente lo que necesitas Y esa información tú la vas a encontrar en Google Necesitas hosting Y necesitas un dominio Tú puedes decir Franco ¿Qué es el hosting? El hosting es el espacio que tú rentas dentro de internet Y eso te da el www.elnomredetuebsite.com Entonces ese www es como el espacio rentado Tú necesitas un poco de espacio en internet Y eso se llama hosting Y tú tienes que pagar Cualquier persona Me incluyo Todos pagamos por hosting Para almacenar nuestras websites Ahora el nombre de tu website Es el dominio Toda persona que quiera tener una website en internet Necesita un dominio Facebook.com Facebook.com es el dominio Google.com Google.com es el dominio Es el nombre de la website Youtube.com Youtube.com es el dominio Entonces todas las personas que quieren Comenzar un negocio en internet Necesitan uno de estos tres Vamos a comenzar con una website Perfecto Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque tú puedes decir Franco, ok, pero yo no quiero crear una website Yo no necesito ahorita una website Ni un embudo Ni una tienda No te preocupes Tú no tienes que crear una website para ti Lo que tú vas a hacer Por ejemplo Voy a brindarte esto Si alguien quiere crear una website ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir a Google Y va a tipear Cómo crear una website O aún mejor Se va a ir a YouTube Y va a tipear Cómo crear una website Entonces Lo que tú vas a hacer es lo siguiente Vas a venirte a esta página Que se llama Bluehost Voy a dejar el nombre aquí Bluehost.com ¿Y qué es Bluehost? Bluehost es un proveedor de hosting Y un proveedor de dominios Como tú puedes ver aquí Vamos a traducirlo esto rápidamente A español Para que veas exactamente qué es Y como tú puedes ver aquí Dice hospedaje Que es el hosting Y es el dominio O domains Que es esto que está acá Entonces Ellos te brindan hosting Y te brindan dominios Para que las personas puedan comprar Su hosting Y puedan comprar sus dominios aquí Tú no vas a comprar hosting Tú no vas a comprar dominio Lo que vas a hacer es decirte Hasta el final Hasta el final Hasta el final Y vas a irte aquí Donde dice Afiliados Como tú puedes ver Afiliados Y voy a mostrarte Porque su programa de afiliados De esta página Es increíble Como tú puedes ver aquí Ellos Te pagan Por llevar a personas A la página Y que alguien compre dominio O compre hosting Tú vas a ganar Esta cantidad 65 dólares Por cada registro O sea Cada persona que venga Y compre hosting Para tener su website Su sitio web Que es lo que necesitan Para poder en primer lugar Ganar por internet Con un negocio real Supongamos que una persona Quiere poner una página De enseñarle a alguien No sé Cómo Tener el six pack En Tres meses Ahora que estamos En una situación mundial Y todo el mundo dice No voy al gimnasio Cómo puedo bajar de peso Perfecto Una persona viene y dice Yo voy a enseñarles Porque tengo interés En el personal training Ayudarles a cómo Seguir una dieta balanceada Una dieta sana Cómo hacer ejercicios Dentro de casa Perfecto Que necesito Una website Necesitan una website Entonces van a venir aquí A Google O a YouTube Y van a buscar información Entonces Lo primero que tú tienes que hacer Es hacerte afiliado gratis Porque es gratis Hacerse afiliado De esta página Bluehost.com Y por cada registro O sea A cada persona Que le dé clic a tu link Y si me das Hace un par de minutos Voy a brindarte La fuente de tráfico Y la estrategia completa Para que sepas Cómo tú puedes ganar Al menos Al menos 241 dólares Ahora mismo Como tú puedes ver aquí Estas son mis ganancias En realidad Yo gano mucho más Que eso por día Pero estoy brindando Un ejemplo claro De dinero De verdad Dinero real No un dólar No dos dólares Estoy hablándote De cientos de dólares Que tú puedes tranquilamente Generar Desde la comodidad De tu casa Si tú aplicas Esto ahora mismo Ahora ¿Cuál es la segunda forma? Muchas personas También quieren crearse Una tienda Porque dicen Mira yo tengo productos Yo ahorita no puedo abrir Mi tienda Físicamente Pero si lo puedo hacer Por internet ¿Qué necesito? Necesitas una tienda Y para crearte una tienda Necesitas una plataforma Donde tú pongas también Todos tus productos Y puedas venderlo En internet Y la mejor plataforma Hoy en día Para crear tiendas Una de las mejores En realidad Porque hay muchas Pero una de las mejores Es Shopify Yo personalmente En el 2014 Comencé con el dropshipping Y para tener mi tienda En internet En ese entonces Yo vendía botas de vaqueros Necesitaba Shopify Entonces las personas Necesitan una tienda Dentro de Shopify Si se van a YouTube A Google Y tipean ¿Cómo comenzar una tienda Online o en línea? Les van a decir Tienes que inscribirte A Shopify Para que puedas tener Almacenada tu tienda Dentro de la plataforma Y así puedas vender El producto que tú quieras ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú no vas a crear una tienda Tú te vas a ir al final Al final Al final Y le vas a dar click Aquí donde dice Affiliate Program O programa de afiliado Y como tú puedes ver Vamos a traducir esto Rápidamente a español Ok Dame un segundo Perfecto Como tú puedes ver Tú vas a ganar Un promedio de 58 dólares Por cada usuario Que se registra Que se suscriba Al programa O a la plataforma De Shopify Para tener su tienda Dentro de Shopify Y tú puedes decir Franco ¿Por qué 58 dólares? Porque el precio mínimo Por mes Para que tú tengas Una tienda dentro de Shopify Es 29 dólares Y ellos te pagan Los dos primeros meses Del cliente Que le dio click A tu link Y se inscribió En su plataforma Los dos primeros meses O sea Los dos primeros pagos De 29 dólares Ellos te lo dan a ti 29 más 29 58 dólares Y tú ganas Esta cantidad Por cada usuario Ahora Si una persona Quiere vender algo ya Necesita un embudo de ventas Me refiero a que si por ejemplo Tú quieres brindarle algo Por ejemplo A tu cliente Un curso O un entrenamiento O un ebook Ok Gratis Primero para meterlo Después A tu lista de emails Y poder mandarle más emails Y eventualmente venderle algo Tú necesitas un embudo de ventas Yo personalmente utilizo Buildroll Soy uno de los afiliados top del mundo Si me vienes siguiendo en el canal Sabes eso Y te voy a mostrar ejemplos Dentro de un minuto Pero también tú tienes Buildroll Y es gratis Hacerse afiliado Inclusive voy a dejar un link Ahora En la descripción De este video Para que te hagas afiliado Ahora mismo Gratis Y comiences a aplicar Esta estrategia ya Y puedas generar Dinero real Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Rápidamente Vas a venirte al Uno de los mejores Por no decirte El segundo buscador Más grande del mundo Que es YouTube Y los dueños de YouTube Son Google Ok Google es el motor de búsqueda Más grande del mundo El segundo motor de búsqueda Más grande del mundo Es YouTube Y solamente porque tiene Muchos años Menos que Google Pero si tú quieres buscar Cualquier información Por ejemplo Cómo crear un sitio web Las personas vienen Aquí a YouTube Y hay videos de personas Por ejemplo Mira este video Que lo han creado recién hace un año Tiene 1.6 millones de vistas ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué haces afiliado? Por ejemplo De Bluehost Como te acabo de mostrar Donde por cada registro Tú vas a ganar 65 dólares Entonces lo que haces Es vienes aquí a YouTube Y creas contenido Si tú dices Pero Franco Yo no sé cómo crear un sitio web Bueno Te miras uno de estos videos Y tú creas un propio video Con esa información De cómo crear una página web Porque hoy en día Sobre todo ahora Esos temas son calientes Las personas están viniendo Ahora a Internet Sobre todo a YouTube Porque quieren ver con sus ojos La información Quieren ver un video De cómo crear un sitio web O cómo crear una tienda online Al menos 6600 personas por mes Buscan esta información Y como tú puedes ver Puedes venir Crear un video Si no sabes Cómo crear una tienda En Shopify Muy sencillo Vienes aquí Sacas tu link afiliado Y lo que haces Es enseñarles a ellos Cómo crear una tienda online Primero mirando uno de estos videos Y tú después Juntas toda esa información Puedes hacer un video Puedes hacer un video de 10 minutos De 15 minutos 20 minutos Para tú también brindarles Información a las personas Y decirles Si quieres acceder ahora mismo A la plataforma De Shopify Para que puedas crear tu tienda Voy a dejar mi link afiliado En la descripción Y eso es lo que todos estos canales Están haciendo Están brindando información gratis Información valiosa Pero ellos obviamente te dicen Si quieres utilizar la herramienta De la cual yo estoy explicando En este video Tienes que darle click Al link en la descripción Del mismo modo Yo también aquí He creado por ejemplo 20 herramientas de marketing digital Dentro de una sola plataforma Hice un video aquí De Buildroll Como tú puedes ver Porque yo obviamente Utilizo Buildroll Para mi negocio Para crear mis embudos de ventas Para hacer email marketing Y demás Y como tú puedes ver aquí Yo hice un video Y las personas ven el video Si les interesa La plataforma Con más de 30 herramientas En ese entonces eran 20 Ahora son más de 30 Las personas le dan click A la descripción Si les interesa Inclusive yo les doy bonos A ellos Más de 40 horas De entrenamiento avanzado Acceso a un grupo privado Y demás Pero bueno Ese no es el tema ahora Pero lo que yo les digo Es link en la descripción Si tú deseas Utilizar esta herramienta Entonces tú puedes ver Aquí también videos Como hacer un embudo de ventas En 15 minutos En este video Les enseño a las personas A como crear un embudo de ventas Por ejemplo Lo que te acabo de mostrar acá Un embudo de ventas Como haces un embudo de ventas Les enseño y les digo Yo utilizo personalmente Buildroll Si quieres utilizarlo El software Link en la descripción Para que puedas acceder Ahora mismo De la misma forma Que yo te estoy diciendo A ti Si tú quieres acceder Al plan de afiliados De Buildroll E inclusive Si tú quieres utilizar Buildroll gratis Voy a dejar un link En la descripción También para que puedas Acceder ahora mismo Entonces tú puedes ver aquí Que el ejemplo Que yo te estoy dando Es porque yo lo estoy haciendo Yo no te estoy diciendo Que hagas algo Sin que yo lo haga Por ejemplo Como ganar dinero Pero en este caso Con un autorespondeor De email marketing También otro video De mailing boss Y tú puedes ver Que este video Nada más tiene 4200 vistas Vamos a suponer Que solamente El 10% El 10% Ok De 4200 Compran Ok El software O lo que sea Que una persona Este promocionando En su video Vamos a decir El 10% De 1000 Es 100 El 10% De 4000 Es 400 Y de esas 400 personas Suponen Que solamente 100 personas Nada más 100 personas Con un video De YouTube Ok Compran El programa Que tú estás Promoviendo O el software O la plataforma Y por cada Un Cada registro Tú vas a ganar 65 dólares Vamos a sacar Rápidamente La calculadora Para que veas Que esto Hace mucho sentido Si quieres ganar Dinero de verdad Como tú puedes ver 65 dólares Ok Por 100 Eso nos da 6500 dólares Si 6500 dólares Como estás viendo Aquí abajo 6500 dólares Por un solo Video De YouTube Donde tú le enseñas A las personas A hacer algo Desde que Desde crear Una website Desde crear Un embudo de ventas Desde crear Una tienda Por internet Ok Entonces es así Como tú ganas Dinero Ahora Dinero real Tienes que tú Brindar contenido De valor Y la mejor Forma de hacerlo Hoy en día Es con un canal De YouTube Donde tú les enseñas A las personas Algo que ellos Están buscando Ahora mismo Que es Cómo crear Un sitio web Cómo crear Una tienda online Herramientas Para utilizar Dentro del marketing Digital Cómo hacer Un embudo De ventas Y demás Y voy a mostrarte Rápidamente Cómo yo Si tú te vas A Builder USA Puedes ver Aquí un video Mío Donde el director De marketing De Builder En inglés Me hizo Una entrevista Como el afiliado Número uno Del mundo Yo aplicando Esta estrategia Que te estoy Enseñando Ahora mismo En este video Tú puedes decir Franco Tú nos enseñas Muchas cosas Tú nos enseñas Estrategias Para ganar dinero Por internet Pero déjame Agregarte algo Todo lo que yo Te enseño Es porque yo Personalmente Lo aplico En mi negocio Digital Así que es tu decisión Si quieres ganar Dinero por internet Dinero real Ahora mismo Aplica esta estrategia Y bueno Cuando ganes dinero Comenta Y hazme saber Cuanto dinero Has ganado Y si no has ganado Dinero todavía ¿Qué estás esperando? Aplica esta estrategia Ahora mismo Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao